El gran sondeo de ITV Focus para el Ayuntamiento de Iruña le otorgaría a dos concejales a Geroabay si hoy se celebrasen los comicios. Coldo Martínez analiza y comenta todo esto y mucho más en nuestro plató. Coldo Martínez, Hongituri, bienvenido a Navarrao y Oscar Televista. ¿Cómo está? Pues estupidamente, a mayor, muy bien y encantado de estar con vosotros. Mucha gente se preguntará, ¿cómo ha llegado usted hasta aquí, desde el Senado, ahora en el Ayuntamiento, candidato? ¿Cómo he llegado? Pues gracias a mi militancia, gracias a la militancia en la que yo creo. Creo que los grandes temas necesitan soluciones políticas y gracias a mis compañeros y compañeras que han decidido que encabece yo la lista del Ayuntamiento. Por cierto, les estoy muy agradecido. ¿Echaba de menos la política foral, este salseo foral del que hablamos alguna vez en la anterior entrevista? No, en absoluto. Ten en cuenta que en el Senado también hablábamos de cosas relativas a Navarra. Ayer mismo, antes de ayer, aprobamos la ley del convenio económico entre Navarra y el Estado. Por lo tanto, he seguido la política en Navarra muy de cerca también. Otro como García Danero también, que vuelve desde Madrid. No me compares, por favor. O sea, yo he sido y soy de Geroabay, García Danero es, en fin, otra cosa. Fichajes de lujo, decíamos, ¿no? Mediáticos a nivel lo que es el Ayuntamiento, el Masaid, García Danero, ahora usted. Sí, es verdad. Yo creo que todos los grupos políticos han puesto, pues en fin, cabezas o personas conocidas al frente de las listas. Yo creo que la gran diferencia es en que algunos ya hemos dicho que nos quedaremos los cuatro años y otros fichajes no lo han dicho. Y por lo tanto, a mí me hacen sospechar que son figuras que van a aparecer en el cartel y que si las cosas no le salen como querrían, se irán. Cobra mucha importancia este año las elecciones al Ayuntamiento de Iruña, al consistorio, lo que decíamos, ¿no? Mucho cartel, también mucho poder mediático alrededor, mucho ruido. Sí, bueno, el ruido es lo que menos me gusta a mí de la política. Lo he venido denunciando en el Senado desde el primer día que llegué. Decía, frente al reñidero en el que estáis convirtiendo la política, yo defiendo la paz, la voz y la palabra, tomando prestado este verso de ese gran poeta que fue Blas de Otero. Esta semana además hemos conocido, señor Martínez, las encuestas de ITV Focus, un sondeo bastante amplio en lo que llevamos de pre-campaña prácticamente. No sé qué sensación le ha dejado. Bueno, las encuestas son siempre una foto fija en el momento. Si no recuerdo mal, la encuesta, que está bastante bien hecha o muy bien hecha, se hizo a finales de febrero, hace un mes, y yo cuando se hizo esa encuesta casi casi ni sabía que iba a ser el candidato. Mi actitud ante esa o mi respuesta a esa encuesta es que, bueno, incluso en esa encuesta nos da un porcentaje mayor que el que teníamos en el Ayuntamiento. Lo importante y con lo que yo... ¿La que no esperaba más? Es que yo, es que de las encuestas las leo y las olvido inmediatamente. A mí la encuesta que me importa es la del 28 de mayo y, desde luego, incluso esa encuesta nos da más que lo que tenemos. E insisto, casi casi ni yo había dicho que sí a encabezar la lista. Yo estoy muy optimista porque, y esto sí que lo he dicho alguna vez más, porque cuando Gueroa Valle está fuerte, se gobiernan gobiernos y grupos de progreso y espero que sea esto también lo que vaya a ocurrir en el Ayuntamiento de Iruña. En este mismo estudio también se reflejaban las preocupaciones de los navarros y de las navarras y en el top número uno estaba la sanidad, un campo que usted además conoce perfectamente. Sí, es verdad que la política municipal tiene pocas competencias para actuar en el campo de la sanidad, pero mira, yo siempre suelo dar una definición de salud que a mí me encanta, que me parece mucho más interesante que esa definición, en fin, de la Organización Mundial de la Salud que todo el mundo repite como loros. La definición de salud que a mí me gusta es que la salud es la capacidad de vivir libre, gozosa y solidariamente. Y sobre esa capacidad de vivir libre, gozosa y solidariamente, desde un Ayuntamiento también se pueden hacer muchas cosas. Y claro que me preocupa la sanidad. Desde un Ayuntamiento hay que hacer todo lo que sea para disminuir las listas de espera, para hacer más accesible el sistema sanitario. Es decir, tenemos pocas competencias en política municipal, pero se puede hacer mucho. Vamos a la clave municipal. ¿Qué necesita Iruña urgentemente? Iruña necesita un gobierno progresista al frente, un gobierno que escuche a la gente, un gobierno que dinamice en vez del actual que hemos tenido. Por cierto, lo hemos tenido porque el Partido Socialista hace cuatro años se votó a sí mismo permitiendo que gobierne la derecha. Como te decía, un gobierno que permita la participación, que dinamice y no como el actual que ha paralizado todas y cada una de las iniciativas populares. Esto es un error gravísimo. Y en parte, insisto, se lo debemos al Partido Socialista. Hemos dicho qué necesita urgentemente, según sus palabras, y qué no necesita ahora mismo el Ayuntamiento. Bueno, el Ayuntamiento no necesita el clima de enfrentamiento entre unos y otros. Yo tengo claro que el alcalde, un buen alcalde, un buen alcalde bueno, tiene que promover el diálogo, la concordia, la convivencia, el acuerdo entre los grupos políticos. ¿Cree que no lo ha habido en esta legislatura? No, para nada. El Ayuntamiento ha estado dividido en dos. Por un lado, al inicio estaban UPN y PSN, al fin y al cabo, y a mitad de la legislatura, pues el PSN se sumó a los grupos de la oposición. Y ha sido un enfrentamiento partido, dividido. Y yo creo que esa no es la labor del Ayuntamiento. Otra cosa es el Parlamento, otra cosa es el gobierno autonómico, el gobierno del Estado, si quieres, las Cortes Generales. Pero el Ayuntamiento representa a la ciudadanía, a toda la ciudadanía. Y no se pueden hacer políticas que dividan ni en un sentido ni en otro. Son dos bloques también, o que reflejan las encuestas que hemos conocido en las últimas semanas, dos bloques muy diferenciados también. Sí, yo creo que desde luego, desde Geroavay, en Geroavay siempre hemos apostado por el acuerdo, siempre hemos apostado por la concordia, por el diálogo, por la convivencia. Y desde luego, cuando estemos en el Ayuntamiento, Geroavay va a seguir defendiendo esa política. Lógicamente, somos progresistas, tenemos ideas progresistas desde ese punto de vista. Pero siempre apostando por la convivencia y por la concordia. ¿Qué le puede aportar Coldo Martínez a Iruña y qué quiere para la ciudad? Sí, bueno, yo creo que Coldo Martínez y su equipo, pero Coldo Martínez puede aportar este espíritu de tolerancia, este espíritu de diálogo, este espíritu de concordia, de convivencia. Que todos los que me conocen, bueno, hay incluso alguien que yo quiero mucho que me dice, va, tú eres un bienqueda. No, yo no soy un bienqueda. Yo respeto a las personas, a todas y cada una de las personas, piensen lo que piensen, voten lo que voten y tengan la religión que tengan. Porque cada persona es un universo. Sus rivales mediáticos, entre comillas, dicen que usted tiene ese perfil moderado, que cae bien y que quizás de aquí de allá puede, entre comillas, rascar mucho voto. Bueno, yo tengo un, no sé si tengo un perfil moderado porque yo soy extremista en mi convicción de que el diálogo, la apuesta por el diálogo, la apuesta por la convivencia, es una de, yo diría, una de mis características vitales de siempre. De siempre. ¿Y en qué se diferencia el proyecto de Guero Abay del resto de partidos del bloque progresista? Sí, fíjate, es curioso porque yo sospecho, y por lo que estoy viendo en los medios de comunicación, que casi todos los partidos, de un lado y de otro, si es que hay dos lados, vamos a defender, por ejemplo, una Pamplona con los mismos calificativos. Y no voy a decir cuáles, pero exactamente los mismos. Yo creo que a nosotros a Guero Abay lo que nos va a diferenciar y lo que nos diferencia es esa apuesta por el diálogo, esa apuesta por el consenso, esa apuesta por un estilo de hacer política, un estilo de vivir. Y son tiempos en los que estamos viendo también como la derecha acude más fragmentada que nunca, con cuatro marcas, UPN, PP, Ciudadanos, Vox. No sé si en este modo se puede hacer gala de la frase de a río revuelto, ganancia de pescadores, que es un poquito lo que partidos que están en la oposición ahora mismo están de alguna forma insinuando en redes sociales y demás. Sí, yo, a mayor, yo lo que digo es a río revuelto, ganancia de Iruña. Yo no voy buscando más o menos votos para mí y para Guero Abay, yo voy buscando lo mejor para Iruña. Y entonces espero ser capaz de transmitir ese mensaje. Claro que quiero ser el grupo mayoritario dentro del ayuntamiento, o sea, no me cabe la menor duda, o sea, por eso me presento. Pero me presento no para ganar, para que gane Guero Abay, para que gane Coldo Martínez o para... No, yo me presento para que gane Iruña. Y si es elegido alcalde, ¿cuál será o cuál sería su primera decisión? Mi primera decisión es, y de alguna manera ya la he dicho, abrir el ayuntamiento a la ciudadanía, escuchar a la ciudadanía, lo que no quiere decir hacer siempre caso de lo que diga la ciudadanía, pero sí escucharle. Hacer una escucha activa, hablar mucho con la gente, que es algo que este ayuntamiento, el gobierno de este ayuntamiento no ha hecho. Esa es mi primera decisión. Coldo Martínez, candidato a la alcaldía de Pambelona de Iruña de Guero Abay. Muchísimas gracias, Esquerra y Casco, por estar aquí hoy en Euskal Televisión. Esquerra y Casco. Va, aquí soy Beti, placer, Vardela. ¡Gracias!